... Hoy el Ayuntamiento de Alicante ha explicado el paquete de medidas con el que pretende acabar con los problemas de limpieza en la ciudad. Hoy el Ayuntamiento de Alicante ha explicado el paquete de medidas de limpieza en la ciudad. Hoy el Ayuntamiento de Alicante ha explicado el paquete de medidas de limpieza en las playas y en los nuevos barrios y la isla de Tabarca, así como tratar de erradicar los reboses de basura en los contenedores. Enseguida les explicamos en profundidad los cinco puntos con los que el Consohistorio quiere mejorar la limpieza en Alicante, pero antes titulares. El Bipartito negocia marchas forzadas el tratar de llegar a un acuerdo común para mantener la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales ante el fin del contrato en vigor y sin ninguna empresa que haga el relevo a este servicio. El BUE ha publicado la subida del salario mínimo interprofesional 950 euros para aquellos que cobren 12 pagas y más de 1000 euros a aquellos que cobren 14. Este incremento del sueldo parece que ha suscitado diferentes opiniones y ha impulsado pulos al respecto. Cuatro años de vida del circuito ciclista de la Comunidad Valenciana a las protagonistas, ellas, las mujeres, más de 100 participarán en este evento apoyado por la Diputación de Alicante que trata de desestacionalizar el turismo y potenciar el turismo deportivo en la provincia. Hoy nos visita José Francisco Mancebo, presidente del Patronato Costa Blanca, para hacer un balance de la Feria del Turismo en Madrid, los proyectos futuros y el cómo plantean desde esta institución la salida del Reino Unido. Enseguida, en unos minutos, en Infalacantí. Empezamos este informativo hablando de limpieza y del paquete de cinco medidas que trata de mejorar los servicios que ofrece la actual UTE. Una inversión que pretende reducir el número de suciedad en las calles y abordar todo el territorio de la localidad, incluyendo el PAU 5 o la isla de Tabarca. Queda poco para que se redacte un nuevo pliego de limpieza y se busque una nueva empresa, pero por ahora hay que ampliar los servicios recogidos en el contrato actual. Los técnicos han evaluado las circunstancias, han evaluado la inspección, todas aquellas cuestiones que hemos podido solventar, pero aquellas cuestiones que no podemos llegar porque el pliego no lo contemplaba, pues estamos tomando ahora las medidas. Cinco medidas, entre las que destaca la compra de nueva maquinaria. Vamos a proceder a comprar cierta maquinaria, varios camiones de recogida, varios camiones que se llaman rocares, servicio de camiones descubiertos, estos pequeñitos que cualquiera puede ver por la calle, y la adquisición de unos mil contenedores para mejorar los que hay, ya sea porque se han quedado obsoletos o porque están realmente en malas condiciones. Y en esta nueva modificación se recoge la limpieza en diferentes barrios de Alicante, como el Pau 5 o la isla de Tabarca, que pese a que está en el mar, es un distrito más de la ciudad. Acordado es que se trate como un barrio más de la ciudad de Alicante, porque es un barrio más de la ciudad de Alicante, y para ello hemos considerado oportuno el total de unos servicios que hasta ahora nos están prestando, tanto en basura, en limpieza, como en selectiva, en plástico y cartón. El ayuntamiento quiere acabar también con la problemática de los reboses de basura. Vamos a crear seis equipos en toda la ciudad de Alicante, para que por las tardes, desde mediodía hasta la tarde, pues estén realmente limpiando algo que realmente sí que llama la atención, y llama la atención desagradablemente. Y tras la modificación del pliego del anterior equipo de gobierno, la limpieza en playas acaba el 15 de septiembre. Ahora se amplía un mes más. Viene hasta mitad de octubre, viene hasta final de octubre, en función de cómo caiga Semana Santa, porque sí que el pliego sí que tiene tasada las semanas que podemos tener de limpieza en playas. Entonces, en función de cómo caiga Semana Santa, pues será 15 de octubre o 30 de octubre. Pero creemos que era necesario que esa limpieza se abarcase hasta un periodo, realmente, el periodo estival de afluencia en las playas. Todas las medidas han sido criticadas por la oposición, que no entienden la inversión en limpieza cuando está a punto de acabar la concesión actual. Yo entiendo que la oposición pueda valorar que no debemos hacer nada o que esperemos hasta un año. Pero yo es que a los ciudadanos no les puedo decir que no podemos hacer nada o que tenemos que esperarnos. Evidentemente sí que hay una serie de actuaciones que por presupuesto y por lo que podría ser modificación del contrato no se puede hacer ahora. Pero aquellas actuaciones que creemos que son muy visuales y muy necesarias y que se puedan hacer de una manera rápida, tenemos que hacerla porque no podemos permitirnos que tenga un verano como el año pasado. El consistorio tiene ahora que redactar un nuevo pliego para la limpieza de la ciudad, aunque no es el único contrato. También la limpieza en la escuela, una contrata que finaliza en los próximos días sin todavía una empresa que sustituya a la actual. Y de la limpieza de la ciudad a la del temporal. El dispositivo activado tras el paso de gloria por la ciudad de Alicante ha concluido y ha hecho un balance de las toneladas retiradas a lo largo de los intensos días de trabajo. Un total de 860 toneladas de raíces y restos de poseidioneas llamada comúnmente algas que aparecen siempre en las orillas de las playas y calas de Alicante. Tenemos que destacar el trabajo realizado por los servicios de limpieza municipales y UT Alicante por la rápida vuelta a la normalidad, ya que hasta la fecha se han retirado cerca de 900 toneladas de raíces de las playas y calas de Alicante tras el temporal gloria. El dispositivo especial de limpieza se mantiene activo y se retiran los últimos restos de raíces de forma manual donde no puede acceder el servicio con maquinaria. Dejamos de lado la limpieza tras el temporal para hablar de la limpieza de los colegios e instalaciones municipales. La actual concesión, adjudicada por un plazo de dos años, vence el próximo 8 de febrero en apenas tres días sin que la UT actual haya accedido a la prórroga de un año de duración, sin la empresa dispuesta a seguir y sin que el Ayuntamiento haya convocado todavía el nuevo proceso de licitación que resulta necesario para regular la prestación, el bipartito ahora ha entablado conversaciones con la gerencia de la empresa actual que ofrece el servicio en estos momentos para concretar la continuidad de la prestación durante el tiempo en el que se demore la convocatoria al nuevo concurso con el fin de que no se interrumpa la limpieza en los 62 centros educativos de la ciudad y poder así garantizar y mantener las condiciones de higiene que se requieren tanto en los centros escolares como en otras dependencias municipales. Y otro de los temas que también afecta a la ciudad de Alicante y se ha convertido en motivo sucesorio de polémicas es el ruido en el centro alicantino, la conocida como sentencia ZAS. Ahora los vecinos han acordado los trámites para la presentación de escritos de reclamación de indemnizaciones de manera individual ante lo que los residentes consideran falta de respuesta del Ayuntamiento frente a la sentencia que condena a acordar la declaración de una zona acústicamente saturada en el barrio. La indemnización que demandan los vecinos ni más ni menos que es de 3.000 euros en respuesta a los daños morales ocasionados al no haber adoptado las medidas que supuestamente se deberían haber tomado. Es uno de los temas de la semana en el consistorio alicantino. Hablamos ni más ni menos que de las mascletas. Hoy Manolo Jiménez, concejal de fiestas en la ciudad de Alicante, ha dado a conocer su punto de vista. Dice que Mascletas en Luceros, pese a que quiere esperar a conocer el informe que ha demandado ahora mismo el consistorio. El concejal insiste, se trata de aceptar la decisión de la mayoría de ciudadanos y buscar una solución para mantener el patrimonio alicantino a salvo. Ya en 2013 se iniciaron estudios por una posible diferente ubicación, el cambiar, una alternativa, y la verdad es que era bastante difícil. Y además yo creo que se ha puesto de manifiesto que todos los colectivos de la ciudad, sobre todo los alicantinos, quieren que las Mascletas se celebren en la Plaza Luceros. Lo que sí que tenemos claro desde el equipo de gobierno es que vamos a trabajar con unos estudios por una protección, porque aquí ningún tipo de fiesta quiere cargarse evidentemente lo que es el patrimonio de la ciudad, pero que no es solo la pólvora, precisamente el impacto que a lo mejor más daña o está estropeando lo que es esa fuente. Yo creo que la patología está por dentro, tenemos bastante claro, y yo creo que hay que hablar con expertos, por eso yo creo que se ha anunciado con muy buen criterio por parte del equipo de gobierno cuáles son los pasos a seguir. Subida de un 5,5%, es decir, de 50 euros en el salario mínimo interprofesional, algo que el gobierno llevaba prometiendo hace un tiempo. Bulos y mentiras, así como opiniones positivas y negativas al respecto de este tema. El nuevo gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros, una subida del 5,5%. Y es una de esas promesas que ya se han cumplido en tan solo unas semanas desde que el gobierno se ha puesto en marcha. Es un gran logro social, especialmente para las personas que peor le están pasando. Esto va a afectar a aquellos trabajadores y trabajadoras que no están sujetos a convenios colectivos. Desde Unides Podem afirman que no solo ha aumentado el sueldo, sino que además buscan con ello acabar con la precariedad laboral. El compromiso es que durante la legislatura vaya aumentando progresivamente para evitar que los trabajadores y las trabajadoras, a pesar de tener empleos, sean precarios. ¿Cómo creen los ciudadanos que mejorará su vida a raíz de este ascenso económico? Me parece que es muy poco para la situación que vivimos. No creo que sea el remedio a la crisis en el país, que lo suban un poquito tampoco va a solucionar grandes cosas. Que está muy bien, sí, por supuesto, pero también creo que hay que adoptar otras medidas. Es muy poquito, ¿verdad? Yo creo que... Yo hablo por mis hijos. No se pueden independizar con los sueldos ahora. Los alquileres son súper caros y no se puede. Aunque algunos sí consideran que va a marcar un antes y un después en su día a día. Nos ayuda a tener una economía mejor y a poder vivir mejor en la sociedad, porque estamos pasándolo, la verdad, es que un poco mal. Me parece muy bien que suban el salario para poder independizarnos y demás. ¿Pero cuál es el verdadero aumento? ¿Cuánto vamos a ganar de más? Ha sido una subida del 5,5%, con lo cual el salario mínimo se ha incrementado en 50 euros, de 900 a 950 euros mensuales, que supone un incremento anual de unos 700 euros. ¿Y a quiénes repercute realmente este crecimiento salarial? Bueno, no lo van a notar todos los empleados. Lo van a notar aquellos empleados que no estén acogidos por su sector y por su empresa a un convenio colectivo en el que únicamente cobren su nómina, sea el salario mínimo interprofesional, aquellos que cobren una anualidad de 13.300 euros. Respecto a las empresas y a los autónomos también lo notarán, ya que ambos tendrán que pagar al menos 700 euros más por empleado al año. Aquellas empresas que tengan un salario que tengan por norma o que paguen salario mínimo interprofesional en sus nóminas, pues las van a tener que subir, con lo cual les va a suponer una media mínima de 700 euros anuales por trabajador. A los autónomos son considerados como empresa a efectos de los empleados. Varios días lleva circulando el bulo de que la subida del salario lleva a que los trabajadores que antes no estaban obligados a hacer la declaración de la renta, tras este aumento pasan a hacerla. Ese bulo se refiere al impuesto del IRPF, del impuesto de la renta de las personas físicas. Lo primero para considerar que ese bulo es incierto, aparte de que habrá que estar todas las situaciones individualizadas y considerarlo todo, es que los impuestos son proporcionales siempre. Uno paga en función del importe que recibe del salario. Si pagas 100, pagarás por 100 y si pagas 70, si recibes 70, pagarás por 70. En definitiva, esta subida de momento solo va a influir directamente a aquellos trabajadores que cobren 900 euros o menos. Y cambiamos de asunto, hablamos ahora de la cuarta edición de la Vuelta de la Comunidad Valenciana. Más de 100 mujeres en bicicleta que contará con grandes referentes en el ciclismo femenino, con un claro objetivo, no solo apoyar el deporte femenino, desestacionalizar el turismo y apoyar el turismo deportivo. La Diputación de Alicante ha organizado conjuntamente la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, la Semana Ciclista Valenciana exclusivamente para mujeres. Y creo que el deporte de las mujeres hay que potenciarlo, invertir en ello, y por lo tanto, por eso la Diputación está apoyando económicamente la organización de esta Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana de Féminas. Una cuarta edición que se celebrará del 20 al 23 de febrero, que cuenta con una segunda etapa con salida en agosto y final en Finestrat. La etapa tendrá lugar el viernes 21 de febrero y se dará a salida a la una y media del mediodía. Es una etapa que transcurre íntegramente en la provincia de Alicante y es la única con final en alto de esta cuarta edición. La etapa tiene un total de 126 kilómetros. Aproximadamente a las 5 de la tarde del día 21, cuando todas las corredoras lleguen a la meta, se conocerá la ganadora. Participan 25 equipos, de los cuales 12 nacionalidades diferentes, de los cuales 8 son españoles, que son El Sopela, Pizcayo Durango, Enaycat, Masi Tactic, Casa Dorada Cronos, Río Miera Cantabria, Belori y la selección española. En total, un pelotón de 175 corredoras, que es el máximo permitido por la UCI en categoría profesional. Además, muchas referentes en el mundo ciclista y antiguas campeonas de este mismo acto asistirán al evento. La alemana Clara Compenburg, ganadora de la última edición. Y a las campeonadas del mundo, Anna van der Breggen y Chantal Black, del equipo Boes Dolman, número uno del mundo. Ver a la mayoría de ciclistas, de las mejores ciclistas del mundo, es algo que nos hace grandes y es muy importante inculcar los valores que el deporte y el ciclismo, como deporte en equipo, transmiten a los más jóvenes. Precisamente ese aprendizaje que quieren transmitir a los más jóvenes es uno de los principales objetivos, aunque el primero y fundamental es visibilizar el deporte femenino y seguir luchando por la igualdad. El deporte femenino en nuestro país va ganando terreno, aunque todavía tenemos que seguir trabajando desde las instituciones públicas, los clubes deportivos, los medios de comunicación y las firmas comerciales dispuestas a invertir en patrocinar este tipo de eventos, a deportistas y equipos, para que la igualdad sea completa y en las mismas condiciones. Pero no es el único. Apoyar esta prueba, por un lado, es apoyar al deporte femenino, pero por otro, promocionar, desde el punto de vista del turismo deportivo, la provincia de Alicante. Yo creo que eso es uno de los objetivos fundamentales y más en una época que buscamos es desestacionalizar el turismo y que en época de baja ocupación, pues que tengamos esa participación por parte de los ciclistas y de esa forma se utilicen los hoteles, los restaurantes de toda la provincia de Alicante. Fomentar la igualdad entre sexos, apoyar al deporte femenino y desestacionalizar el turismo de Alicante atrayendo uno más ciclista, que según el diputado de Deportes, cada vez está aumentando más. Lo comentábamos antes en los titulares, hoy nos acompaña el director del Patronato Costa Blanca para hacer un balance de Fitur y de los nuevos proyectos que tiene este Patronato. Muy buenas noches, José Francisco Mancebo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a hablar en un primer lugar de esa feria del turismo que es una de las más importantes del mundo, Fitur, a la que asistimos como es habitual. ¿Qué balance se hace desde el Patronato Costa Blanca? Yo creo que muy positivo. El certamen, lo que es propiamente Fitur, tiene una salud excelente. Este año han sido 255.000 los visitantes que han acudido y nosotros un año más exhibiendo el músculo de nuestra provincia, presencia de más de 65 municipios de toda la provincia, 27 de ellos estaban con nosotros en Mostrador, para que nos hagamos un poco la idea, y luego además participando con nosotros también en las acciones de calle que se pudieron celebrar, por ejemplo en el punto de información que teníamos en Callao, también teníamos a técnicos municipales. O sea que en la parte de la participación de los municipios muy contentos y luego con el sector, presentando novedades, teniendo reuniones con turoperadores, líneas aéreas, más de 40 citas hemos tenido. Yo hago, dentro de lo que cabe, yo creo que ha sido un balance muy satisfactorio de la feria. ¿Cuál es el objetivo también para la gente que nos está viendo desde casa? Hablamos mucho de Fitur, pero la gente mundana, la gente del pueblo, podemos decir, no sabe para qué se va allí. Es muy normal. De hecho, es muy fácil perderse el laborágine de Fitur. Fitur es una cita ineludible desde el punto de vista de la promoción turística. Es una de las tres ferias más importantes del mundo. Tenemos las ferias en Londres, en Berlín, pero Fitur ya se ha consolidado como una cita, como decía, importantísima. La más importante de nuestro país y de las más importantes del mundo. Entonces ahí los destinos turísticos y también las empresas, los compradores, la demanda, nos damos cita para compartir inquietudes, sensaciones, planes y acciones que vamos a desarrollar durante todo el año. Parece que es una cita ineludible porque es siempre en enero y nos marcamos también los objetivos del resto del año. Por eso es una cita que trasciende propiamente a la promoción dentro de los pabellones de IFEMA. De un lado. Y luego también tenemos que tener en cuenta que Madrid es inimportantísimo para nosotros. Especialmente el cinturón sur de Madrid es un mercado natural de la Costa Blanca, pero nosotros aprovechamos el rebufo y la fuerza que tiene Fitur como cita para hacer otras cosas distintas también en el mercado madrileño. ¿Se consigue cumplir esos objetivos que os marcáis? ¿Conseguimos un feedback de esos turistas o de turoperadores de las diferentes empresas que se dan cita y vienen aquí a Alicante? Sí, porque se cierran, en el caso de nosotros somos un destino, como sabes, un organismo público, pues cerramos acuerdos muy importantes o muy interesantes y compartimos los planes de promoción. Nos hemos sentado con turoperadores, con aerolíneas aéreas, perdón, con líneas aéreas, ya son aerolíneas, que quieren operar y quieren seguir operando en nuestro destino. Entonces, compartir esos planes y ponernos objetivos durante el año para nosotros es fundamental. El balance, como digo, tanto desde el punto de vista de la repercusión de público como desde el punto de vista profesional, yo creo que es positivo. Hablabas de líneas aéreas, es inevitable hablar del Brexit, tuvo lugar hace apenas 3-4 días y, bueno, ¿cómo nos va a afectar y cómo el patronato Costa Blanca lucha para evitarlo? También en Fitur empezasteis ya a trabajar, aunque es un trabajo que lleváis haciendo desde hace prácticamente un año. Bueno, decir que desde un patronato podemos evitar el Brexit es decir demasiado, pero sí que es verdad que por lo menos tenemos preparadas unas baterías, unas contramedidas, para seguir lanzando el mensaje constante de que el británico en su versión de turista, en su versión de residente, tenemos 68.000 empadronados en nuestra provincia, o en su visión de turista residente, es muy querido por nosotros. Nosotros tenemos el aeropuerto mejor conectado con el Reino Unido, tenemos una conexión directa con 23 aeropuertos allí, esperamos una subida de británicos durante este primer trimestre del año, al contrario de lo que podría parecer, y tenemos un Brexit que, bueno, llevamos 3 años ya hablando de esto, pero tenemos un Brexit que parece que ya sí que va a culminar a 31 de diciembre de este año. Entonces, nuestra obligación es, bueno, mientras que otros lanzan mensajes para quemar los puentes, nosotros seguimos creyendo en ellos y seguimos creyendo en ese 40% de internacionales que vienen a nuestro aeropuerto de origen británico. Y ahí lo que tenemos que hacer es, cada uno desde su dimensión, esto se trabaja en colaboración con la comunidad valenciana, en colaboración con Convenidor, con el resto de destinos afectados, que somos todos, en definitiva, para paliar con esas campañas, esa campaña de comunicación constante, paliar o intentar paliar al máximo los posibles efectos que vengan. Pero si te soy sincero, que me gusta ser sincero, lo estamos trabajando también con relativa humildad, ocupándonos de lo que nos podemos ocupar ahora y también viéndolas venir, yo creo que como todos. ¿Cómo lo veis venir? Es una pregunta yo creo que también de las que se debe hacer. Sí, bueno, con algo de preocupación, porque hay acuerdos, como digo, a nivel diplomático, a nivel de Unión Europea, que nos pueden afectar no solamente a nuestro destino, sino a todo el destino España. Somos conscientes de que España es el primer interesado en que haya un acuerdo. Yo pensaba el otro día en una frase de Tony Mayor, del presidente de Osbeck, que decía con Buentino que si el divorcio es inevitable, como parece que ya es absolutamente inevitable, que no va a haber un segundo referéndum, etc., pues por lo menos que sea un divorcio con paellas los domingos, un divorcio amistoso, hay formas y formas de separarnos. Entonces, todavía no conocemos los detalles, esa es la realidad. No sabemos exactamente cómo se van a traducir esos detalles. Y esa es la parte, la que no controlamos, es la parte de la que nos preocupamos. Por todo lo demás, pues remando con el sector e intentando que el británico sepa, que yo creo que lo sabe, pero que lo sepa aún más, que es muy bienvenido a nuestra tierra. Además, en Fitur, ya dejando de lado un poco el Bresi, que se trabajó ahí mucho en esa feria de turismo en Madrid, tratasteis otras cosas, en concreto el Film Office, el turismo audiovisual, que es un poco el gran desconocido, el Campello y otros municipios de nuestra comarca, allí estuvieron. Sí, todos, si pensamos un poco en ubicaciones que hemos visto en el cine o en la tele, en las series, probablemente recordaremos parajes, lugares, que son inolvidables si uno recuerda una determinada ficción. Pues esto es el turismo cinematográfico, que es otra vía más que llevamos explorando en los últimos años, conjuntamente con los municipios, que facilitan todo lo que tenga que ver con los rodajes en nuestra provincia. Entonces, todo lo que tiene que ver con rodajes de series, de ficciones, siendo conscientes después de la repercusión que va a tener esto en términos de imagen, en términos de prestigio, en términos de visibilidad de nuestra tierra. Otra forma más sutil aún de promocionarnos, la gestión del branded content, que decimos en marketing, es decir, contenido audiovisual que no es publicitario, entonces es amable y la gente al final conoce dónde se ha rodado y quiere ir también, también en base a la peregrinación, quiere ir a los lugares donde se ha rodado la ficción que a ellos les ha gustado. Entonces, es una línea muy interesante y seguimos ahí, seguimos con el Capello, con Venedor, con Altea, que está teniendo también cosas muy interesantes, y tantos otros municipios, no me quiero dejar a ninguno, que me los estoy dejando, pero con tantos otros municipios que están muy en sintonía con esta línea. Desestacionalizar el turismo era otro de los objetivos en Fitur, la caída coincide en enero, ahora mismo, este mes salieron los datos hace apenas unos días, y también vinculado al desempleo. ¿Cómo se trabaja por mostrarle al mundo que no somos solo un turismo de sol y playa en los meses centrales del año? Bueno, tenemos nuestro valor al alza, siempre ha sido, y por lo que se nos ha conocido, a la costa blanca, es por el sol y por la playa, y de esto jamás hay que renegar, sino todo lo contrario. A mí me gusta recordar siempre que somos la primera provincia en España con banderas azules en playas y en puertos deportivos, año tras año. Eso es un liderazgo muy difícil de mantener, pero sí que es cierto que también la propia playa se puede disfrutar en invierno, que nuestra climatología también así lo permite, y la práctica de otros deportes, aficiones, la gastronomía, la cultura, etc., durante la temporada maja, poneme, que no baja. Entonces, esa es nuestra vía. Nosotros entendemos que, bueno, al final recogemos un poco el guante de lo que nos pide el sector, y el sector nos dice, bueno, para la temporada alta están las cosas bien, hay que trabajar por otra vía, para esa vía de desestacionalizar. Y esto solo se hace trabajando con producto, 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 experiencias, experiencias y experiencias, centradas en el interior y centradas también en otras zonas, tanto costeras como no costeras. Y, bueno, como la respuesta también con la conexión que tenemos abierta todo el año con el aeropuerto es la que es, tenemos una de las provincias más internacionales de toda España, tenemos una provincia que, además, tiene muchos vínculos a nivel empresarial durante todo el año con muchos países, especialmente en el mercado europeo, pues aprovechamos todas esas fortalezas y las ponemos en valor durante estos meses. Y los resultados, pues bueno, poco a poco van siendo, yo creo que bastante positivos para el sector. Pues rápidamente nos estamos quedando sin tiempo para más, pero ese plan de ayudas que vais a lanzar ahora para municipios y también para entidades, sobre todo en fiestas y en otras materias. Sí, estamos ahora mismo recogiendo todas las solicitudes y animando también a los ayuntamientos que tengan proyectos relacionados con el turismo, una nueva línea centrada en los objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad, tenemos que ser cada vez más sostenibles con nuestro medio social y con nuestro medio ambiente. Y también para entidades sin ánimo de lucro, con una especial línea para las entidades festeras y para la promoción de las fiestas en nuestra provincia, además de las acciones de promoción turística que desarrollan todo nuestro sector. Entonces está abierto hasta final de mes y bueno, deseosos que se sigan presentando y que el patronato pueda servirles también de ayuda a promoción a nuestra provincia y a nuestra marca Costa Blanca. Pues muchísimas gracias, ahora empieza una temporada alta de ferias, podemos decir, si lo tengo aquí apuntado, vais ahora a una nueva feria, Go Expo Helsinki y muchas más que os quedan. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, José Francisco Mancebo. Muchísimas gracias a todos. Y nosotros seguimos con más noticias de actualidad en formato breve. La promotora del proyecto de los macrodepósitos en la ciudad de Alicante ha decidido iniciar acciones legales frente al Ayuntamiento de Alicante por el rechazo a su petición de licencia ambiental. La compañía trata de forzar así que sea un juez quien le reconozca el derecho a la obtención de este permiso. Otro crimen perfecto, el caso Polo Pacaba sin un culpable. Los siete hombres que durante tres semanas se han sentado en el banquillo resultan inocentes para el jurado popular. Veredicto por mayoría, el tribunal no profesional concluye que Juan Cano y los otros seis acusados no tuvieron nada que ver con la muerte a tiros del alcalde Alejandro Ponsoda a las puestas de su casa en octubre del 2007. Cinco votos a cuatro que dejan impunes a todos los acusados. Muy buenas noches, Aitor Baró. Toca tiempo de deportes, toca hablar de mucho deporte. Muy y mucho. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Ahora en nada va a llegar Sport Alacantí con muchas noticias y con entrevista. En la entrevista vamos a tener a los miembros del equipo de Remo de la Universidad de Alicante que acaban de competir en la Liga Suma y que vienen a contarnos cómo le ha ido y cuáles van a ser sus siguientes objetivos. También tenemos que hablar de información. La del Hércules. Hoy ya hemos visto a Delerma haciendo ejercicios para tratar de volver lo antes posible y el protagonista ha sido un futbolista de la casa. El hombre que está en boca de todos, Pedro Torres, que recuerda cómo fue ese gol que le dio los tres puntos al conjunto blanquiazul. Y además hablaremos de la Universidad de Alicante de Fútbol Sala que el domingo tiene que afrontar un partido fundamental. Es el partido del año. Todo eso, Carlos, a partir de las nueve de la noche, más o menos, si tú no te enrollas demasiado, que al final siempre se te va de las manos. No, no, si es que no te lo vas a creer, pero yo he acabado. ¿Te doy paso ya? Pues me quedo ya aquí, Carlos. Buenas noches. Si es que el tiempo se te pasa volando a mi lado. Hasta luego, Aitor. Y a ustedes también. Muy buenas noches. Nos vemos mañana a la misma hora, a las ocho y media. Aitor, toma buena nota. A las ocho y media empieza Info Alacantí con más noticias de actualidad e información. Descansen y pasen buena noche. Gracias. 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 Gracias.